¿Qué tal amigos? Yo soy Alberto Franco y este es el segmento de los 15 más bellos de la alfombra morada de los premios de la radio 2017. Y mira nada más con quién estoy aquí. Con una de las más bellas de rica famosa latina, Sandra Vidal. ¿Cómo estás, Sandra? Ay, Franco, Alberto Franco, que es un mago, que me venga a elegir a mí entre las 15 más bellas. Es un honor. Gracias. Esto es un sueño cumplido que no se lo puedo creer. Estoy feliz. Ay, mi reina preciosa, ¿quién te vistió con ese vestido maravilloso? Tengo una creación de Ivan Bitton Style House que, te cuento, es un poquito transparente.